¿Qué tal? Bienvenidos a Vectores y Siluetas Estamos en el curso de serigrafía Y seguimos con nuestro siguiente video Que es el revelado En el video anterior hablamos sobre los positivos, los diseños y los marcos Como usarlos y como elegirlos Y es hora de hacer nuestro revelado Como les dije vamos a trabajar con diseños a un solo color Vamos a empezar con diseños muy básicos Para que no se confundan Y de ahí vamos a proceder mucho más adelante Con diseños más complejos El primer paso es emulsionar nuestro diseño ¿Qué es la emulsión? Bueno la emulsión es el producto que va a ayudar a que nuestro diseño Se quede grabado en el marco Existen varios tipos de emulsión Desde las más caras que son como la UDHC El CPTX La Lumia que son emulsiones muy caras Hasta las emulsiones más económicas Que serían como la Como el serigrón ¿Cuál es la diferencia de precios? Bueno por ejemplo el CPTX ahorita anda como en 420 pesos El litro Y el serigrón anda como en 120, 100 pesos El litro Pero el serigrón está compuesto por un Es la combinación de dos productos Serigrón y bicromato El bicromato es muy tóxico Es por eso que yo no lo recomiendo Aparte que no da una buena calidad Bueno si te puede dar una buena calidad de revelado Pero a mi me cuesta mucho trabajo Ya que es muy líquida No es tan cremosita Y se me hace más fácil manejar Lo que es el CPTX Mi favorito es el CPTX Pero si no tienen CPTX Recuerden pueden usar serigrón Solamente chequen sus tiempos Y tengan una buena mensaje de revelado Para que puedan trabajar ¿Ok? Ahora vamos a proceder A hacer el emulsionado A nuestro marco Y de ahí vamos a proceder A hacer el revelado ¿Si? O el grabado Todo el app Quiero ver El primer paso que debemos de hacer es Tenemos el marco listo Abrimos nuestra emulsion Colocamos Una cantidad generosa La recuperamos Porque pues esta cara Este PTX Y de ahí Con el rasero Podemos emulsionar Todo el marco Tenemos que emulsionarla Tanto de frente Como por la parte de atrás De frente La parte de atrás Bueno como pueden ver Aquí quedaron por ejemplo Bueno no se alcanza a ver en la cámara Ahora si Aquí no quedó parejo Aquí hay muchas imperfecciones Entonces lo que podemos hacer Es echar otro poquito de emulsion Y volver a rasear Y volver a rasear Ahora si Ya queda parejito Ese fiseo que se escucha Ese zzzz Nos indica que el marco No tiene ninguna imperfección Y que se está haciendo Un buen Este Emulsionado Queda muy parejo Y todo queda Al mismo color Voy a darle Una última pasadita Para que ya quede perfecto Por lo regular Los marcos más abiertos Como son este de 43 Necesitas una cantidad De emulsion considerable Y unas 3 o 4 pasadas Para que te quede Muy gruesa la emulsion Y puedas trabajar muy bien Los marcos más delgados Como son así El 90 120 No necesitan tantas pasadas Pues con una de frente Y una de espalda Y ya con eso Es más que suficiente Para empezar a trabajar Pero bueno Ahorita ya nosotros Tenemos listo nuestro marco Ya está emulsionado No hay derrames Nada más aquí Vamos a limpiar La parte de arriba Que está muy limpia todo Es hora de Que vamos a secar ¿Cómo? Vamos a secarlo Vamos a usar Una pistola de calor Para poder secar Nuestra emulsion Y de ahí proceder A lo que es El revelar Pistola de calor Muy importante No usen la temperatura total Nosotros estamos A la mitad de temperatura Que deben ser Como unos 200 grados De 200 a 300 grados Más que nada Esto lo usamos Para secar la emulsion No es para Curar Ni para presecar Tintas Nada más para secar La emulsion Pueden usar También una secadora De cabello En este caso Ok Aquí ya tenemos Nuestro marco secado Con la malla secada Demulsionada Este Como vamos a ver Si está seco Nada más Con un solo dedo Tóquenla Si siente que hay Una parte húmeda Quiere decir que todavía Le falta O si la siente pegajosa Quiere decir que le falta De que voy a pasar La pistola Ahora si ya está muy seca Vamos por nuestro positivo Y le vamos a enseñar Como va a ser el revelado Bueno aquí ya tenemos Nuestro positivo En este caso Vamos a ver Positivo del vinil Aquí ya ponemos Nuestro diseño Luego vamos por Nuestra malla Emulsionada Ya con la emulsion seca Si Colocamos nuestro diseño Que quede lo más Entrado posible Dentro de nuestro emulsionado Ok Colocamos una esponja Que esta va a ser Va a ayudar A que el diseño Se pegue Lo más que se pueda Al Al marco Una tabla Porque esta nos va a ayudar Para hacer el contrapeso Y ahora si Ponemos el peso Como peso Vamos a usar La única función Que tienen las planchas 8 en 1 Que son Nada más Para hacer peso Si Vamos a poner Su placa También Para que se vea Y así ya va a quedar Bien pegado Nuestro diseño Al marco Ahorita vamos a contar 4 minutos Con 15 segundos Y vamos a empezar El revelado Tengo mi contadorcito Y nos vemos En 4 minutos Con 15 segundos Para Terminar el revelado Bueno Aquí ya pasó El tiempo Es hora De apagar Nuestra Mesa revelado Insoladora O caja de luz Como le guste llamar Vamos a quitar El peso Quitamos La tabla Quitamos Ahora Bueno Aquí punto importante Yo Ahorita Nuestra Emulsión Se sigue Exponiendo A la luz En este momento No le está dando Tanta la intensidad Pero si yo Quito la esponja Y tardo mucho tiempo En mojarle el marco Para hacer el revelado Puede que se vele Mi emulsión Que quiere decir Que se vele Es decir Se endurezca Y no pueda sacar El diseño Ahorita les voy a mover La cámara Al lugar donde yo hago Mis revelados Finales Y ya ahí Vamos a quitar La esponja Para poder llevar El marco Bueno Ya estamos Aquí En nuestro pintoresco Cuarto de lavado Este Ahorita Aquí tenemos El marco listo Vamos a agregarle Agua por la parte De frente Y por la parte De atrás Ya como puedan darse cuenta Ya se está revelando El diseño Ahorita lo que le vamos A agregar es Agua a presión Estamos haciendo Una bomba Karcher Para retirar La emulsión Que no queremos Y ya se revela En nuestro diseño Ahorita lo que le vamos a hacer Bueno Aquí ya estamos En nuestro cuarto Revelado De nuevo Aquí vamos a hacer Lo que es El secado De la malla Y el marco Ya vamos a dejar Que seque naturalmente Esto tarda Como un par de horas En temperatura ambiente Ahorita vamos a secar La malla Bueno Bueno Nada más Queríamos hacer Un secado Muy rápido De todo el diseño Ya está listo Ya está seco Es ahora Que los pongamos A trabajar En lo que es El entintado Todavía la madera Está un poquito Húmeda Esta la podemos Dejar que seque A temperatura ambiente Y también vamos a dejar Que seque Completamente A temperatura ambiente Para que endurezca Más la emulsión A veces Yo los expongo Al sol Un buen rato Para que la emulsión Se endurezca más Y podamos trabajar mejor Y nos den mejor definición Pero si no pueden Solamente déjenlos A temperatura ambiente Que seque en un par de horas Y ya luego Se vayan a trabajar La parte que sigue En nuestros videos Es cuando vamos a hacer Ya playeras En el pulpo De serigrafía Vamos a entintar Vamos a presecar Y vamos a curar La tinta Para que vean como es Y cualquier duda Que tengan Recuerden Nos pueden dejar Un comentario En la caja de comentarios De aquí en YouTube Pueden buscarlo en Instagram Estamos como Vectores y Siluetas También ahí Respondemos Preguntas Que tengan Y a veces subimos Encuestas Y a veces Abrimos Para que contestar Preguntas Abrimos el cuadro De diálogo Para contestar Preguntas Y por lo pronto Eso sería todo Mi nombre es Trinidad Jesús Que te damos Buenas tardes O buenas noches Depende de donde se encuentren Y que hora sean Preguntas